Hay una grave preocupación más allá del tema paritario, la falta de convocatoria a paritarias, la incertidumbre que hasta el día de hoy tenemos. Por eso el gremio se ha declarado en estado de alerta y movilización y al Congreso en sesión permanente. Nosotros vamos a establecer de nuevo reuniones con el Ministerio de Educación, puesto que no hemos podido continuar con mesas de trabajo así como lo habíamos solicitado, porque más allá de lo salarial hay problemáticas educativas que tienen una inmediata solución como es el tema de infraestructura escolar, que hay muchas escuelas que al día de hoy y a días de comenzar el inicio del periodo electivo tienen problemas, están en una crisis de infraestructura que es preocupante. Queremos plantearle también el tema del transporte de los docentes, que hay regulaciones que deben exigirse que se lleven a cabo por parte de los organismos que son competentes en este sentido. Lo que pide al gobierno es sentarnos en una mesa de diálogo, a confrontar, a debatir, a encontrar puntos en común. Gracias. 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 Gracias.